Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo El Club Celajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la barca con 100 que sales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a hacerla, abra su cuenta superchiva, vamos a rodar Rompe la barca anotando el gol de tu vida Música Tasa de interés En march de briba La super missed Tasa de interés Tasa de interés Garra es estar concentrado Entrenar con todo Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme Fugando limpio Sucaritas, gana con garra Desayuna tus sucaritas y entrena con garra En el Sucaritas Fútbol Camp Para ser un campeón, te esperamos Se informa a la población en general Que desee optar a un subsidio de Fopavi Antes Foguavi, en Bellos Horizontes Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles 16 Avenida 0-02 Zona 1 Edificio Unicentro Cuarto Nivel Oficina Número 12 Quetzaltenango O comunicarse a los teléfonos 4892-0643 Y 5664-1379 Además, por este medio Se hace un llamado a los integrantes Del segundo grupo de la asociación Comunitaria El Esfuerzo Para que se comuniquen a los teléfonos 4892-0643 O 5664-1379 Para completar expediente del subsidio de Fopavi Atentamente, JF Constructora y Bienes Raíces Luego de incansables estudios Se encontró cómo combatir el calentamiento global Refrigeración Alpina Especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras Congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento de cuartos fríos Aire acondicionado industrial, comercial y automotriz Con refrigerante R134-12 Para automóviles con diagnóstico computarizado Refrigeración Alpina Con más de 15 años sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura autógena de aluminio Bronce y plata Refrigeración Alpina Siempre Superchivos A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos A seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos En 14 avenida y avenida Jesús Castillo El original suco de chela Atienden eventos especiales Bueno, gracias Hey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía para un día cargado Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente Deportivo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles a través de Lente Deportivo Hoy, pues, me parece mucho sorprendido Porque estamos iniciando a esta hora Que es el que corre a Music Box Pero hay mucha información acerca de lo que sucedió En ese partido de Monterrey Recibiendo al equipo de Xelacumario Camposieco Y hoy será un programa súper especial Así que bienvenidos todos Y el agradecimiento a Luis A los conductores de Music Box Por ceder el espacio Tendremos dos horas de Lente Deportivo Hoy, Luisito, pues, acompañándonos acá Así que, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenidos Muchas gracias, gracias por la bienvenida La verdad que, imagínense Tener dos horas de fútbol Deporte más hermoso del mundo, ¿no, don Alfredo? Ah, definitivamente Claro, claro Yo pienso que es muy agradable para mí Poder compartir también este espacio Que es de Lente Deportivo Muy contento de poder compartir un poco Con la gente que también le apasiona el fútbol Y, ¿por qué no decirlo? A agregar más aún Lo que es el fútbol De parte de los archivos, ¿no? Buena participación Sí, sí, buenísima Así que, pues, no se lo pierdan Los invitamos para que se queden con nosotros Hoy, como les decía Súper especial El programa Tendremos mucha información Se viene actividad De fin de semana Fuerzas Básicas Primera División En la Liga Nacional Y, por supuesto Segunda División Y ese programa Dedicado a lo que es El equipo de Xelacón Mario Camposeco Categoría Sub-7 Canchas de Italtés Esta es la programación La barra I-9 Enfrenta a Cateca Soccer Superchivos Enfrenta a Galaxy Rebanito ante Tinajón Y el equipo de Independiente Lo hará Ante Sur y Cate La categoría Sub-9 Está Va a iniciar a partir de las 8 de la mañana Cosmos Contra Cate Soccer Cateca Soccer También el rebaño Contra Barra I-9 A las 11 de la mañana Bolívar contra Fireplay Y, bueno, por supuesto Vamos con el siguiente En la categoría Sub-11 Estos son los partidos Pro Fútbol Enfrenta a Roads Sport Cosmos Ante la Dicha Autocentro Enfrenta a Novedades Cristi Barra I-9 A Superchivos Fue en acción Ante Cateca Soccer Este partido es de La categoría Sub-13 Pero se va a realizar En las canchas De Italtés La categoría siguiente Bueno, vamos a hablar En la cancha De la Plaza Ciani Xelajú Sub-13 Contra Xelajú 2000 Contra Barra I-9 Eduard contra Pirelli Luego A Superchivos Contra Maravillosos Luego Pro Fútbol Contra Los Linces Maravillosos Contra Lente Deportivo Y Rodas Sport Contra Cosmos En otros partidos En la categoría Sub-15 Rodas Sport Estará enfrentando a Pirelli Pero antes a las 8 Maravillosos Lo hará Ante Independiente Barra I-9 Ante Fair Play Esto será en las canchas De Pro Fútbol Sábado Se estarán realizando Estos partidos Muy bonita la actividad Luis En cuanto a la participación De las diferentes categorías De lo que es Pues Fuerzas Básicas De Quetzaltena Es el espacio Que debe apoyarse De parte de todas las ligas De los organizadores Definitivamente Eso es lo que se tiene que hacer Pero hay más actividad Y se viene Pues el fútbol Internacional En Italia En España En México Esta es la jornada Del fútbol italiano Con los siguientes partidos Catania Enfrenta Odinese Bolonia Lorá Ante Juventus Siena Ante Cagliari Milan Enfrenta Palermo Y la Fiorentina Estará recibiendo La visita del Génova Esto en la jornada Veintinueve Sábado Domingo Habrá actividad Pero se vienen Más partidos Luis Napoli contra el Atlanta El Pescara contra el Chievo Y luego va la Roma Contra Parma Sampdoria contra el Inter Y Torino contra el Lazio Así es como estará El fútbol italiano La Juve Pues haciendo cosas interesantes Por cierto Ya les vamos a platicar Algo acerca Del sorteo de cuartos De final de la Liga de Campeones En el fútbol español Jornada veintiocho Bueno Pues esto Este es el resultado De hoy Deportivo La Coruña 3 Celta 1 Getafe Jugará ante Athletic de Bilbao La Real Sociedad Valladolid Real Madrid Mallorca Y Valencia Lo hará Ante el equipo De Betis Málaga contra Español Sevilla contra Zaragoza En la Liga Española Por supuesto Osasuna contra el Atlético de Madrid Barcelona contra el Radio Balcano Y Granada contra el Levante Así es como estará El desarrollo De esta jornada Veintiocho Veremos que es lo que hace El Barcelona Ante el Rayo El Real Madrid Que también tendrá En su participación Jornada once En el fútbol mexicano Jaguares enfrenta Morelia América Lorante San Luis Querétaro Atoluca Pachuca Puebla Y Tigres Recibe la visita De las Chivas De el Guadalajara Por supuesto Y por seguido Continuamos Con Atlas Contra Santos Tijuana contra Monterrey Pumas contra León Y Atlante contra el Cruz Azul Por estos partidos De la Liga Mexicana Definitivamente Y pues Inician Desde este Viernes Continúa Sábado Y finaliza El domingo Con diferentes partidos Así que Les tendremos Toda esta información Para compartirla con ustedes La primera división En el fútbol guatemalteco Jornada once Grupo B Zacachifas Enfrenta Zayaxé Cobán Lo hará ante Misco Zacapa recibe a Guastatoya San Francisco ante Achuapa Y Carchá Estará enfrentando Al equipo de Kiriwa Se viene más Acción El fin de semana En el grupo A Luis En cuanto a la jornada Número once Y estos son los partidos Por supuesto San José contra Cuatepeque También está Antigua Contra Iztapa Ayutla contra Aurora Y San Pedro contra La Gómera Yo pienso que los partidos Más relevantes Allá en el oriente Está el de Zacachispas De Chiquimula Y el del Deportivo Zacapa Definitivamente Pues esto es bastante importante Este partido De San Pedro La Gómera Es bastante especial Porque el equipo de San Pedro Tiene problemas No ha ganado En el acumulado Está penúltimo Ya veremos Qué es lo que pasa Jornada número diez Del clausura dos mil trece El sábado Xuchitepeque Se enfrenta a Alcones Por cierto Pues el árbitro Para este partido Será Jonathan Polanco Juventudes Cuincleca Ante el equipo De Municipal Miguel Misael Hernández Es el árbitro Y Petapa Ante Malacateco Juan Carlos Guerra Será el árbitro Designado Para este partido Tres partidos Que se van a realizar El sábado A las dieciocho Y a las veinte horas Los otros dos Para el domingo La universidad La universidad Ante el equipo De Xelaco Mario Camposeco Bueno Oscar Reina Es el árbitro Para este partido Heredia Ante Mitlán Brian López Y comunicaciones Marquense Mario Escobar Ha sido diseñado Para lo que será Esta jornada Número diez Del fútbol Guatemala Así es como está El panorama A nivel internacional A nivel nacional Bueno pues se los hemos compartido Ah por cierto Vamos a tener Pues vamos a esperar Que llegue José No ha venido de Monterrey Nos mandó este material Pero trae mucho más Para ese programa especial Dedicado al equipo Superchivo Por supuesto Vamos a platicar un poquito También sobre lo que fue El sorteo De la Liga de Champions Así que Ahí tenemos El partido más relevante Yo pienso Puede ser el más relevante Barcelona Contra el PSB Eindonio Yo pienso que es el más fuerte El París París-Saint-Germain París-Saint-Germain Así es Así es Con Ibrahimo Ah no jugará Ibrahimo No puede jugar El primero no lo va a jugar No lo va a jugar Está sancionado todavía Luego por ahí está Juventus Contra Contra Bayern Creo que ese es otro Otro que está No Bayern va con Malaga Ah sí sí Juventus Bayern Borussia Es el que va Contra Málaga Y el Galatasaray Con Real Madrid Así es Así es Barcelona yo pienso Que son los más Complicados tal vez Me parece que el que más Accesible la tiene Por ahora Es el Real Madrid Contra Galatasaray Sí probablemente Pero se pueden dar Las sorpresas A pesar de que dejó En el camino Al Schalke 04 Por eso yo pienso Que este equipo Ya dejó una vez Al Real Madrid en Champions Sí sí Ya lo dejó una vez Sí le ha hecho La vida imposible Así es Y nos dice uno De los jugadores En el caso de Sergio Ramos No es un partido fácil Así que Habrá que esperar Que lo que pase En esas instancias Es difícil Yo creo que todos Se dan El todo por el todo Y Vamos a ver Que nos espera Esta segunda parte Esta tercera parte Martes 2 de abril Y miércoles 3 La primera con A Partidos de ida Así que hay que estar pendientes Vamos a la pausa Así es Pausa y volvemos con más Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo El club De tu vida ¡Suscríbete! 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 Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente Deportivo Bueno amigos y vamos a continuar con Lente Deportivo La verdad que es una bonita experiencia estar compartiendo con un gran amigo mío Amigo de mi papá también, don Alfredo Rodas Muchas gracias por darme la patadita en el fútbol La verdad que vamos a... Rafael Espinía Un parito de los entrenos, un parito La verdad es que que bonito el programa de Lente Deportivo Yo lo miraba desde antes de poder ser parte del grupo Staff Y ahora pues ser parte es muy emocionante para mí Pues que bueno Luis poder compartir con tu persona un programa de Lente Deportivo Con mucha información lo hemos venido platicando José pues está en pleno viaje Hizo un material especial para presentarle a todos los Superchivos Y que se vea como se vivió previo a ese partido entre Xelacu y el equipo de Monterrey Y tenemos las principales imágenes Vean llegando al aeropuerto prácticamente toda la afición Superchiva Que estuvo presente y que pues apoyó con todo al cuadro de Xelacu Mario Camposet Yo creo que el Xelacu hizo un papel muy 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 digno en esta llave eliminatoria allá Aquí los papeles se pusieron un poco difíciles pero allá hicieron ver mal al Monterrey Yo pienso que hicieron ver bastante mal al Monterrey Definitivamente estas imágenes son las del aeropuerto de Tapachula Hicieron el viaje después de que finalizó el partido contra los Cremas Listos para tomar el avión que los condujera hasta lo que es Monterrey Vean que excelente el estadio Azteca en el DF en Luis Es impresionante Que bonita toma La verdad que un agradecimiento muy especial a nuestro productor José Manuel Soberanis Por estas tomas totalmente inéditas Eso es lo más importante que nosotros tenemos la oportunidad de ver Casi que como que estuviéramos en el viaje en vivo Si, ahí viviendo, reviviendo esos momentos especiales Vean que pues esas tomas son impresionantes En lo que es pues ya el aeropuerto en la Ciudad de México Para hacer pues la transición y tomar de nuevo el vuelo que los llevara hacia Monterrey Ahí estamos viendo ya la llegada a Monterrey Todos los aficionados, el avión ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar en avión, don Alfredito? No, no, no he tenido oportunidad La verdad, vamos a escuchar algo Bien y nos encontramos ya en pleno suelo Regio Montano Acá desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey Hoy tendremos pues una presentación especial En lo que corresponde a lo que fue la actividad De la Liga de Campeones de la CONCACAF Gracias a nuestros patrocinadores Que pues han confiado en nosotros J.F. Constructora y Bienes Raíces Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer También los amigos que están colaborando en esta oportunidad Y han participado para patrocinar y poder hacer esta expedición De los subvertivos acá Caribe Tuz que nos trajo pues en una forma espectacular Gracias también a Ceviches y Licuados Carolina A los amigos de Sucaritas de Kellogg El Tigre Tony también Y Vital Fuerte de Ampoya Bebible Que han estado pues colaborando y participando En lo que es esta expedición de los subvertivos Yo los saludo desde acá Y bueno, vamos a continuar con más Acerca de lo que es la llegada acá a Monterrey ¡Súperchivos! 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 La verdad es que es una gran dicha de todos los amigos que fueron a visitar la República de México, por supuesto, y sobre todo escuchar el eco de ese famosísimo Superchivos allá en México. Bonitos lugares, queremos hablar un poquito de Monterrey, es la capital industrial de México, ahí es donde se maneja la mayor parte de la industria mexicana, y yo creo que en México el nivel de infraestructura podemos verificar que es mucho mayor, las ciudades de provincia como Monterrey, por supuesto, son bastante amplias. Esto es el hotel a donde llegaron a dar los aficionados Superchivos, si no me equivoco. El Holiday Inn es el hotel, así que pues impresionante, definitivamente Luis, ese viaje que hicieron los Superchivos ahí junto a nuestro compañero José Manuel Soberani, vea hasta donde está el nombre de Xelacú Mario Camposeco, ese es el cerro de la silla que está muy cerca en lo que es el Estadio Tecnológico de Monterrey, donde se estaría realizando el partido ante el equipo Reggio Montano. Ahí tenemos la macroplaza, según nos indica directamente, uno de los lugares más hermosos de la ciudad de Monterrey, la verdad que la infraestructura es muy bonita, ahí tenemos bastante clara la imagen de los lugares, así que el agradecimiento, por supuesto, miren esto, estas imágenes son totalmente inéditas, que estamos teniendo la oportunidad de ver nosotros como que estuviéramos ahí. Bueno, pues ahora estamos viendo la catedral de lo que es la ciudad de Monterrey, con mucha historia dentro de esta gran ciudad que alberga a muchos aficionados. Estaba tratando de leer Luis y aproximadamente entre millón y medio a dos millones es el número de habitantes con los que cuenta Monterrey, Sí, es bastante impresionante y es muy grande definitivamente. Nos cuadriplica a nosotros los de Quetzaltenango. Sí, sí, definitivamente. Es una ciudad bastante bonita, uno va a la capital de Guatemala, o sea, nosotros vamos a la capital y sentimos que es otro mundo, y allá es una ciudad de provincia que es otro mundo, bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en Quetzaltenango, ¿no? Sí, definitivamente, pues es una experiencia bastante importante, y bueno, José hizo este viaje, pues con todas estas imágenes, trayendo parte de la historia de esta ciudad, de este equipo de Monterrey, previo a lo que se vendría en el partido, y bueno, pues ustedes las han podido observar, compartirlas con ustedes, es un gusto, es dedicado realmente al equipo de Xelaco Mario Camposeco, y a ustedes como aficionados superchivos que siempre han estado apoyando, no solo en Xela, sino que fuera de las fronteras de nuestro país, donde va el equipo de superchivo, pues ahí está una muestra más, fueron hasta Monterrey, me parece que fue un viaje excelente y una gran experiencia. Lo que ningún equipo de Guatemala ha hecho, lo que ningún equipo de Guatemala ha hecho, ir a esas instancias del campeonato, pienso que es muy relevante poder tener la oportunidad de que los superchivos hayan llegado a resaltar el nombre de Guatemala, y por supuesto, que se resuene ese superchivos allá en Monterrey. Vamos a ver un musical que se preparó de paseo Santa Lucía, por supuesto de parte de nuestro productor José Manuel Soberanis, y vamos a escucharlo a continuación. Bien, y ahora nos encontramos acá en el Parque Fundidora, un bonito lugar turístico que tiene este bello lugar de Monterrey, hicimos el recorrido a través de lo que es el Paseo Santa Lucía, y disfrutemos a continuación de lo que es esta bonita localidad acá en Monterrey, en pleno centro histórico, pues inicia el recorrido, llegando hasta el Parque Fundidora, y vamos a tener las imágenes para compartir con ustedes acá desde Monterrey, y esto que realmente pues es impresionante ver cómo pues se ha realizado este tipo de actividad turística que tiene este bello lugar acá en Monterrey, Nuevo León, así que disfrutemos a continuación con este musical especial. Quiero sentir tu cuerpo un poquito amigo, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío, sin tu lo que es el que te hace reclando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito, me entiendo anillando con ricosito, te iré queriendo poco a poco, Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de a norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de a norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser Música Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres me estoy acercando junto conmigo poquito a poco Voy despacito que estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito, diré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, ven de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, ven de la norte a sol Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser Música Música Me prende, me prende, me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende. Muy gustosos de poder tener la oportunidad de presentar algo tan especial como esa ida histórica del Xelajumario Camposeco a Monterrey, ¿no? Mencionabas antes que se presentara este musical, Luis, acerca de que solo dos equipos han llegado a estas instancias. Deportivo Sushi Teteques y ahora el equipo de Xelajumario Camposeco. Sushi fue en 1983 cuando estuvo participando y ahora lo hace el equipo de Xelajumario Camposeco. Así que son dos equipos departamentales que han marcado historia dentro de lo que es la Liga de Campeones. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. En el diario Marc de España, que es uno de los principales en el fútbol en España, bueno, salió la publicación, Monterrey avanzó la siguiente fase, dejando al Xelajú de Guatemala en el camino luego de empatar a uno. ¿Qué tal? Suena a nivel de Europa, no solo a nivel de la Coca-Cola y ese es un orgullo grande. Yo posteé en el Facebook la semana pasada que me sentía muy orgulloso de que Eduardo Vizcayar y don Luis Omar Tapia pudieran mencionar el nombre de Xelajumario Camposeco en Fox Sport. ¿Qué le parece? No, definitivamente es una experiencia buenísima y es algo muy importante. Así que pues les tenemos más información, les tenemos un programa especial como se los mencionábamos. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, nuestro compañero. No solo eso, sino también ustedes pueden enviar sus mensajitos a los celulares que aparecen en pantalla para que nos den su opinión sobre las imágenes que están apareciendo, sobre todo lo que pasó, la opinión que tienen sobre el desempeño de Xelajú. Todo lo que usted quiera mencionarnos lo puede enviar a los celulares que están ahí para que usted pueda decir su opinión. También, por supuesto, nos vamos a un corte comercial. Así es. Bueno, ah, pero cuando regresemos ya estará José Manuel porque viene en paracaídas. Parece que lo pasaron dejando. Sí, lo van a pasar dejando porque ya va a estar presente. Así que pausa y volvemos con más. Así es. Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo. El club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la marca con 100 que chales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo, tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta superchiva, Iván Rural. Rompe la barca anotando el gol de tu vida. Heartbeat to the beat of the drums. Oh, how to shame that you came here to a full show. Oh, to love love. Free, 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 no, nothing, I mean, I'm just gonna be wrong. You know, I'm gonna hit her with the E. You gotta sit down, I'm stupid, right. Cause she will always bring me to my hand, right. Garra es estar concentrado. Entrenar con todo. Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Zucaritas, gana con garra. Desayuna tu Zucaritas y entrena con garra en el Zucaritas Fútbol Camp para ser un campeón. Te esperamos. Se informa a la población en general que desee optar a un subsidio de Fopavi, antes Foguavi, en Bellos Horizontes. Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles, dieciséis avenida, cero guión cero dos zona uno, edificio unicentro cuarto nivel, oficina número doce, Quetzaltenango. O comunicarse a los teléfonos cuarenta y ocho noventa y dos cero seis cuarenta y tres y cincuenta y seis sesenta y cuatro trece setenta y nueve. Además, por este medio, se hace un llamado a los integrantes del segundo grupo de la asociación comunitaria El Esfuerzo para que se comuniquen a los teléfonos cuarenta y ocho noventa y dos cero seis cuarenta y tres o cincuenta y seis sesenta y cuatro trece setenta y nueve para completar expediente del subsidio de Fopavi. Atentamente, JF Constructora y Bienes Raíces. Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz, con refrigerante R ciento treinta y cuatro y doce para automóviles con diagnóstico computerizado. Refrigeración alpina, con más de quince años sirviendo al suroccidente, especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración alpina, siempre superchivos. El catorce avenida y avenida Jesús Castillo. El original Shuko de Sela. Atienden eventos especiales. Bueno, gracias. ¡Ey, espérate mi amor! Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte ampolla bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte bebible. Una ampolla de energía para un día cargado. Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo. Bien, estamos de vuelta, Luis. Continuamos con este programa superespecial a través del ente deportivo en relación al previo de lo que fue ese partido, Xelaco visitando a Monterrey. Bueno, hoy recalcamos la idea de que Music Box no estuvo, lastimosamente. Estamos enojados con el productor, pero solo porque nos trajo un regalito de allá de... Solo porque nos trajo un regalito de Monterrey, mínimo, ¿ah? Que nos traiga alguito de Monterrey. Y que ya está aterrizando el avión con José Manuel Soberanis para que pueda contarnos algo sobre la catedral. Esto que viene un reportaje de parte de la catedral de Monterrey, uno de los lugares más bonitos de allá, turísticos que se pudieron visitar. Sí, definitivamente mucha atracción en cuanto a este tema por parte de la ciudad de Monterrey. Así que les vamos a compartir entonces estas imágenes de nuestro compañero. Ahí está el avión donde está llegando ya José, procedente de Monterrey. Ahora sí, la catedral que estamos observando en esta ciudad de Monterrey. Claro. Y hoy no hubo... ¿Cómo se llamaba aquel personaje que nos trajeron de...? A cobertura especial acá. Desde Monterrey y a mis espaldas se encuentra lo que es la catedral en el centro de Monterrey. Estamos en la macroplaza ubicados y es una ciudad que tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Mucha industria que se maneja por acá. Y poco a poco vamos a ir observando cada uno de los lugares emblemáticos de este bello lugar. Gracias a los amigos de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, de JF Constructora y viene Raíces, de Kellogg's de Centroamérica, con su producto Líder, Sucaritas. Las ampollas de Bile también de Vital Fuerte, pues nos han traído hasta acá para poder compartir con ustedes lo que es esta expedición de los superchivos, al igual que los amigos de Ceviches y Licuados Carolina. Continuemos disfrutando entonces de este reporte especial desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, aquí vemos el interior de la catedral, ahí si nos podemos dar cuenta, el fondo musical también que está muy identificativo de parte de Monterrey. El lugar, pues es el tipo de música que podemos escuchar en ese tipo de provincia, ¿no? Sí, aquí estamos viendo la macroplaza y ya nos bajamos del avión y estamos por acá. Buenas tardes a todos los amigos que están pendientes del programa. Acá vemos la catedral en la macroplaza, un lugar impresionante realmente. Tuvimos la oportunidad, pues junto a los compañeros que viajaron también, ya más adelantito, pues vamos a estar acá mencionando a cada uno de ellos. Y es un lugar en el cual, pues el fútbol nos da la oportunidad de poder visitar estas tierras mexicanas. En esta oportunidad, Xela, pues fue el que tuvo a bien llevarnos el equipo de Xelajú Mario Camposeco. El fútbol unió pasiones, unió sentimientos, unió géneros también, edades, porque tanto niños, jóvenes, adultos, pues de muchas edades estuvieron presentes acá en esta actividad. Y también, pues les invitamos para que manden sus mensajitos de texto al teléfono que aparece en pantalla para dar su opinión, algún saludo. Pues cómo fue que vivieron ustedes lo que fue, pues este partido entre el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el conjunto de Monterrey. Es una ciudad importante, la capital industrial es llamada allá en México, Don Alfredo y también Luis. Y bueno, es impresionante realmente ver la infraestructura que existe en estas ciudades que están prácticamente súper desarrolladas. Realmente, pues nos quedó un buen sabor de boca el poder viajar, el poder ir y poder estar acompañando no solo a los aficionados, sino también al equipo de Xelajú Mario Camposeco. José Manuel, cuéntanos un poquito sobre el clima que se vivió allá en Monterrey. El clima, cuanto a lo que es la condición del clima, es relativamente similar a la de Quetzaltenango. En este caso, pues estaba la temperatura en ese momento, cuando estábamos a eso de las 2 de la tarde, la temperatura estaba, pues alrededor de los 23 grados centígrados. Ya, pues la época de verano ya va a caer allá en esta región, es poco usual que llueva realmente porque es un terreno árido de una parte sobre el norte, está el terreno árido sobre el sur, está una parte verde. Así que pues no llueve mucho precisamente en este sector. Esa es, pues la fuente de Neptuno, una fuente impresionante, ahí también donde todos pueden tomarse fotografías del recuerdo. Y realmente les digo, es otro país, es otra situación, otra historia en cuanto a lo que podemos platicar acerca de este país mexicano. Hablando de Monterrey, porque no son iguales, Monterrey y Guadalajara, que la vez anterior pues estuvimos por allá, pues es totalmente diferente. Guadalajara es más colonial, tiene más historia. Acá, pues el país se identifica más con lo que es la industria y el desarrollo precisamente del país mexicano. Ah, bueno, y entonces es más contemporáneo el lugar. En cuanto a lo que se pueda platicar de industria, les digo, pues sí, las líneas del metro son dos, una que va del norte a sur y la otra de oriente a occidente y se camina bastante rápido en cuanto a lo que es el metro de la ciudad. Las distancias sí son bastante largas porque es una ciudad que tiene pues siete millones de habitantes hasta el momento. Siete millones de habitantes. Bueno, nos quedamos cortos entonces. Sí, la verdad es que José Manuel, pensando en la situación del lugar, usted nos decía cómo podía estar establecido el tráfico, por ejemplo, que la gente se queja allá en Monterrey, en la Ciudad de México, se quejan del tráfico. Bueno, pues es bastante impresionante y definitivamente, Luis, una experiencia bastante bonita, me parece, por parte del grupo de aficionados de José Manuel, que estuvo presente haciendo este tipo de reportajes para poder compartir con todos ustedes a través del programa hoy especial, como les decíamos, dos horas de programación para que ustedes vean todos estos reportajes y puedan tener pues esa referencia bastante importante y sobre todo los amigos que viajaron, pues tener las imágenes, volver a revivir eso que se vivió previo a lo que era ese partido tan esperado, donde la esperanza seguía para poder ver qué era lo que pasaba con el cuadro superstivo. Acá estamos ya en José, ¿verdad?, en el reconocimiento correspondiente de Cancha. Sí, definitivamente eso fue el día lunes por la tarde, seis de la tarde, en el Estadio Tecnológico de Monterrey, el equipo compenetrado para lo que iba a ser este partido y fue interesante poder estar por allá en este reconocimiento de Cancha. Les digo, una instalación realmente impresionante también en cuanto a lo que es la Universidad de Monterrey, ahí pues esta es la mejor universidad de México, ahí se encuentran estudiantes de todas partes del mundo estudiando, preparándose, incluso más adelantito pues vamos a escuchar a un aficionado superchivo que es Nieto de Chacatay López, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, lo pudimos conocer, platicamos con él, él tiene un año de estar por allá. Él tiene un año y está estudiando precisamente en la Universidad de Monterrey y acá era el reconocimiento de Cancha, pues el equipo compenetrado únicamente pues al final no hizo el viaje Johnny Girón, parece que tuvo algunos problemas migratorios para poder pues estar allá en México. Sí, y su lugar lo ocupó Sergio Azurdia que hizo el viaje hacia Monterrey para estar presentes, ahí estamos viendo, ah bueno pues son muy conocidos los personajes que estaban ahí. A sacar un difícil partido, no solo por el resultado sino por la cancha que se da, sabemos que va a ser un partido difícil, tenemos que meter tres goles para sacarlo adelante y tenemos fe y esperanza de poder hacerlo. La gente pues algunos pues piensan de que será, y bueno se creen ustedes todavía para poder revertir esto. Sí, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos ayuda a trabajar más fuerte, sabemos que no venimos solo a participar ahora y quedar fuera y llevarnos una canasta de goles, sabemos que tenemos un rival bastante grande enfrente y pues a hacer lo que trabajamos y también nos ayuda a las personas que no creen, no, ese es el orgullo que toca uno como jugador que dice ya hasta afuera, Monterrey e incluso hasta propios aficionados de Shella lo dicen, pero esa es la ventaja, no, que nosotros tenemos ese orgullo y vamos a salir mañana con toda la cancha. ¿Qué es el mejor del primer partido en estos cuartos de final allá en Quetzaltenango? Yo creo que fue parte de todo, creo que no solo hay que ver como persona, igual agradecido por eso, uno trata de dar lo mejor dentro de la cancha, ya haciendo todo lo de los compañeros se hace un buen grupo y bueno me tocó correr un poco más el día del partido allá, esperamos que acá sea igual. ¿Qué se platicó antes del reconocimiento de cancha y cómo está el grupo? Bueno, el grupo está bien, sabemos que igual, como te repito, el partido está difícil, platicamos su asunto de eso, tenemos que salir a ganar y pues solo eso se habla, ¿no? Una cancha muy linda para Jorri, pues ya metidos de lleno a lo que venimos, es un partido importantísimo, sabemos que es un rival fuerte acá en casa, pero creo que nosotros venimos a proponer también y nos va a hacer un buen trabajo. ¿Usted se siente en esa anotación allá en Quetzaltenango? No, la verdad bastante contento, la verdad ni no me di cuenta por lo del golpe, pero la verdad muy contento, como le digo, son cosas que motivan a seguir trabajando fuerte y ahora pues se nos da la oportunidad y estamos para hacer cosas bien. Está difícil, pero no imposible, tienen ustedes toda la posibilidad, tienen mucho que ganar y poco que perder. Sí, la verdad que sí, en casa sabíamos de que teníamos que sacar un resultado positivo, por lo cual salimos a buscarlo y fue donde creo que le dejamos varios espacios a ellos, pero ahora salimos trabajando de la mejor manera para sacar un resultado positivo, que creo que venimos a eso. ¿Faltan a lo menos de 24 horas para poder realizar lo que es este partido? Sí, la verdad que sí, pero como le digo, estamos concentradísimos y sabiendo de que tenemos un gran compromiso mañana y primeramente lo sacamos adelante. Lo que confíe es que nosotros venimos a hacer un buen papel, no venimos a dejar el mal nombre de Quetzaltenango ni de Guatemala, nosotros tenemos que trabajar fuerte para que el equipo pueda pasar a esa siguiente fase. Sí, vamos a seguir con todas las ganas de hacer un buen partido, no hay nada escrito, faltan 90 minutos. Cuando Barco es un gran equipo, ya lo demostró, pero nosotros también demostramos que lo vamos de tú a tú, aquí pues procuraremos sacar el partido. Como te dije al principio, puede verse muy difícil, pero allá en el fútbol no hay nada imposible. ¿Ya se puede analizar al rival, profesor? ¿Ya se estudió las falencias que se tuvieron en el primer partido? Pues sí, ¿verdad? Obviamente que es un equipo que te liquida si les das oportunidades, no se puede fallar, porque si falla no te perdona, y nosotros no podemos perdonar, entonces ojalá que mañana sea un partido bonito, un partido que los muchachos se entreguen y que jueguen al fútbol. Se reconoce su trabajo, profesor Chela, pues ha hecho historia al mando de usted, Chela pues ya está presente en cuartos de final, esto no había pasado antes. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que lo que hizo este grupo es de reconocer, ¿verdad? Jugadores, cuerpo técnico, directiva y la afición apoyando. Estas cosas no pasan siempre, entonces hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y apreciarlo, porque este tipo de cosas, estar en el estadio, en el tecnológico de Monterrey, bicampeón de Conca Champions, tercer lugar del mundo, con grandes jugadores de renombres, entonces esto es bonito para una ciudad como Echela, porque no solo hablan del equipo, sino hablan de toda una ciudad, y creo que el fútbol ha puesto el nombre de esta ciudad muy en alto. Yo sé que hay aficionados que no creen mucho, ¿verdad? Pero la mayoría por lo menos cree y está ahí apoyando, y está con el equipo siempre en las buenas y en las malas. Y esa gran afición que fue acompañarnos contra Monterrey, que salimos aplaudidos porque ellos aceptaron que el equipo hizo todo el esfuerzo, hizo un buen partido, yo les agradezco, y yo sé que la mayoría son las que va a estar ahí apoyándonos espiritualmente, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es reconocimiento de un equipo que, como dice, que cada cuanto pasa este tipo de cosas, y hay que disfrutarlo, esto es de disfrutarlo. Los mismos muchachos, les digo, que también tienen que disfrutar jugar en este estadio. Por primera vez muchos van a jugar ante 40 mil personas, y yo creo que el estadio va a estar lleno. Entonces que vean una experiencia que, como dice, la mayoría no ha vivido, y quién sabe si volverán a vivirlo. Y de hecho, pues ya las localidades están agotadas, profesor. Sí, imagínese usted. Entonces, como le dije, muchos de ellos nunca han jugado frente a tantas personas, lo harán por primera vez, pero eso es lo lindo del fútbol, siempre hay unas instancias para recordar, para dejarlo ahí enmarcado en una foto, entonces esto es un momento para ellos y un momento para una ciudad. La localidad sur fue designada para la afición de Quetzaltenango, precisamente acá, mire, a un costado, profesor, alrededor de 300 aficionados estarán de Quetzaltenango, ya lo corroboramos. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que a esa gente que viene aquí hay que agradecerle, ¿verdad? Obviamente, la economía no va para todos, pero a esta gente que hizo el esfuerzo, que los vamos a tener muy presentes, y aunque sean poquitos, pero ellos es que se van a sentir. Pero es un gusto platicar con su persona, y mire, no nos habíamos imaginado, luego de verlo a usted a nivel internacional, años anteriores, estar por acá platicando con usted. Puede ser, así es el mundo del fútbol, y yo tengo grandes historias aquí en este estadio, en esa misma cancha que está aquí, ahí ganamos nuestra semifinal, que fue nuestro equipo mundial de clubes, entonces, me trae historia. Yo igual pertenecía a este equipo de Monterrey por 15 días, entonces, esta ciudad me trae grandes recuerdos. Le agradezco mucho su tiempo, profesor. ¿Cuál es el itinerario, por último, lo que queda de aquí al partido? No, hoy tranquilos, haremos una cena, y después, mañana, descansar todo el día, y nada más venir para el estadio. Al ser de 6 de la tarde, el día se acorta mucho, porque también hay que salir a las 4 de la tarde, entonces, mejor, entre más rápido, juguemos, la ansiedad, pues, se pone a un lado, entonces, es tranquilidad total, ya, descansan los muchachos, y también mental, que es lo más importante. Era lo que se vivía previo al partido, y, pues, el reconocimiento de cancha, que nosotros tuvimos la oportunidad ya de, de ver directamente, las preguntas que nos solicitaban, y le contestamos a los amigos, dice que el campo es otro nivel de gramía, ¿verdad? Una cosa diferente, a un lugar digno de, de, de jugar el fútbol, ¿no? Definitivamente, es empresa para realizar el fútbol que se necesita, pero, tenemos más reportajes, veamos lo que sucedió, en cuanto a, pues, la comunicación, con algunos periodistas, que estaban presentes. Bien, y continuando con este programa especial, nos encontramos acá, luego de lo que fue el reconocimiento de cancha, del equipo de Chelajú, Mario Camposeco, en las instalaciones del Estadio Tecnológico de Monterrey, capacidad para 33 mil aficionados, y bueno, se espera que sea un lleno completo, las entradas, pues, ya salieron a la venta, y acá se las voy a, a mostrar, vamos a ver si tenemos por ahí, la toma respectiva, para que la puedan observar, esta es la entrada, que el aficionado del equipo de Chelajú, Mario Camposeco, pues, va a tener la posibilidad, de tener, esta es la localidad, sur, la puerta 2, es donde el aficionado de Chelajú, Mario Camposeco, pues, va a tener la oportunidad de ingresar, y la parte donde va a estar la afición de Quetzaltenango, es precisamente a mis espaldas, donde el aficionado de Chelajú, Mario Camposeco, va a estar en este partido histórico, acá en el Estadio Tecnológico de Monterrey, así que bueno, esto es algo de lo que estamos viviendo acá, en cuanto a lo que ha sido, pues, este viaje, esta expedición de los superchivos, gracias a los amigos de Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, de JF Constructora y Bienes Raíces, también gracias a los amigos de Ceviches y Licuados Carolina, pues, Kellogg's de Centroamérica, que también ha aportado para poder estar acá, a los amigos también de Vital Fuerte Bebible, así como también a Caribe Tours, la agencia que nos trajo hasta acá, al norte del país mexicano, para poder llevar estas incidencias, y toda esta cobertura especial, así que yo les saludo nuevamente, al ratito, para ver qué es lo que podemos presentarles, acerca de lo que hemos podido observar, en este programa especial, desde la Sultana del Norte, Monterrey, continúo con más a través del Ente Deportivo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente allá en Guatemala, Jaime Garza, trabajo para el periódico y grupo Milenio, y Multimedios aquí en Monterrey, México. Bueno, la gente, ¿cómo podemos disumblarle y platicarle cómo es acá el ambiente del fútbol y el equipo de Monterrey? Muy futbolero, hay mucha pasión aquí en Monterrey por su equipo, tanto Monterrey como Tigres, en esta ocasión al Chelajú le va a tocar enfrentar al equipo dos veces campeón, en esta CONCACAF Liga de Campeones, y la verdad es que sí, podemos hablar de que la afición de Monterrey, seguramente va a ser una gran entrada, aquí en la cancha del Estadio Tecnológico, normalmente se presentan a apoyar con todo a su equipo, saben que esta es la gran oportunidad de rescatar un poquito lo que viene siendo el semestre, porque en la liga no les va bien, como también tenemos entendido que el Chelajú no le está llegando bien en la liga local, bueno tienen que aprovechar esta oportunidad de ir por el tricampeonato en la CONCACAF Liga de Campeones, y un tercer mundial de clubes. Sí, definitivamente, en el caso de Xela pues es poco lo que podemos platicar a nivel internacional, cinco títulos como campeón del fútbol en Guatemala, cuenta con la mejor afición del país, en eso sí estamos claro, te digo, allá en Guatemala pues se maneja así, pero nos da gusto estar por acá, y gracias por tu participación, y para que nos platiques acerca de lo que es el equipo de Monterrey, y lo que es en sí la ciudad, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, de la ciudad como te repito, la ciudad estamos al norte del país, en Monterrey, Nuevo León, es una ciudad muy futbolera, yo te puedo decir que es la más futbolera de todo el país, donde aquí se pagan por abonos, desde antes, desde un torneo antes de que arranque, ya la gente prácticamente pagó en su totalidad los abonos que dispone el club, para presenciar cada uno de los partidos de los dos equipos locales, es una efervescencia poco usual, lo que se vive aquí en Monterrey, a diferencia de otras plazas, y bueno, el Monterrey, que es su tercer campeonato a cuestas, es el de la CONCACAF Liga de Campeones, pues están buscando, como te digo, sacarse, pues no sé si la espina, y no con eso me parece que van a salvar el semestre, pero de alguna u otra forma maquillar lo que ha sido, este torneo, que ha sido la verdad muy malo para el Monterrey, todavía sigue en esa pelea de la clasificación, pero no en los primeros lugares donde tiene acostumbrada a esta gente, que aún en las malas siempre está con ellos apoyándolos. Lo que se ve allá del otro lado, te digo allá en Quetzaltenango y en Guatemala, es de que también el técnico Víctor Manuel Bucetich, ha sido respetable el trabajo que ha hecho, y ha respetado mucho a los rivales en este torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, porque ha presentado a su equipo titular. Así es, le ha dado una importancia, un respeto al torneo, como bien dices, la seriedad, que para él es muy importante en este torneo, porque bueno, van por un tercer mundial de clubes, y si se lo toman con toda la seriedad, y no va a ser la excepción, ahora podría haber algunos cambios en el cuadro titular, seguramente va a probar a otros jugadores, sin embargo, es un equipo, es una banca respetada, y que aún así puede responder a las expectativas. La ventaja, claro que les favorece, y le permite hacer este tipo de movimientos, ya gran parte de la historia la escribieron en Guatemala, y ahora solo falta completarla. Podemos agradecerte, muchas gracias, la gente te ve a través del Ente Deportivo, es un programa que se transmite allá en medio local, y siempre está pendiente del equipo de Xela. Saludos a todos allá, por supuesto, y acá los esperamos en Monterrey cuando gusten. Bien amigos del Ente Deportivo, nos encontramos por acá en el Estadio Tecnológico de Monterrey, 24 horas antes de que dé inicio el partido entre Xela y el equipo de Monterrey, nos acompaña Sergio Isqueac, Sergio se ha hecho el viaje largo, pero muy contentos de poder estar por acá. No, claro que sí, venir a apoyar al equipo a un partido internacional, pues quiera que no, lo motiva uno, lo pone algo, pues eufórico, ver al equipo con la camisola, en un estadio grande como es el Tecnológico de Monterrey. Como dicen, se hace bien el, cómo se llama el viaje, el esfuerzo, pero yo creo que al final todo esto tiene un resultado, y es venir a apoyar al equipo. Sí, ¿es primera vez que viene a apoyar al equipo así, fuera, o siempre ha estado con el equipo? No, internacionalmente ya es la segunda vez, estuvimos en el estadio de Guadalajara con mi hermano, y pues fue una experiencia que queremos repetir, ver al equipo un poco, como le digo, competir de una forma internacional, y más con un equipo que es dos veces campeón de este torneo, pues obviamente no lo podemos dejar. ¿Y qué se lleva usted de recuerdo hoy día, hoy acá en el reconocimiento de cancha? Mañana será el partido, pero ver esta instalación deportiva es totalmente distinto. Mire, realmente sí, es una infraestructura distinta a la que nosotros conocemos en Guatemala, los estadios son enormes, hay una gran organización, una gran logística que maneja todo esto, entonces yo creo que eso es lo que nos llevamos, o sea, ver la organización, la forma en que los regios nos han recibido, la forma en que está organizado todo un estadio, pues sí, lo deja mucho bueno en qué pensar, y pues nos gustaría que la directiva deportiva, pues, copiara las cosas buenas de estos estadios, y las llevara para nuestra casa. Así que es una experiencia importante también estar por acá, aparte de ello del viaje, venir a conocer un lugar muy bonito, la capital de la industria acá en México, Monterrey. Sí, exacto, como les repito, es una de las ciudades que es una de las más ricas en el país mexicano, y obviamente venir a conocer a esta gente, cómo son sus tradiciones, sus costumbres, la infraestructura, pues obviamente la experiencia es de lo mejor, y yo creo que viajando se aprende a vivir, y obviamente ya tenemos aquí una reseña con lo que es Monterrey, ¿verdad? La entrada está un poco complicada, pero me decía usted, vamos a hacer hasta lo imposible, porque realmente están agotadas las entradas. Sí, pues nosotros, la experiencia que tuvimos en Guadalajara fue de que, pues no sé, el estadio no se llenó, entonces nosotros veníamos con la idea de que, bueno, es el Xelajú, vamos a conseguir nuestra entrada, pero al parecer hay unos comentarios ahí que ya no hay entradas, entonces, pues mañanita tendremos que levantarnos temprano, tendremos que ir a buscarlas, y pues si de plano no encontramos en Taquilla, tendremos que buscar la famosa reventa, ¿no? Bien, Sergio, suerte, gracias, y un gusto haber platicado con usted acá en el Tecnológico de Monterrey. Un gusto conocerlo, Sobranis, y estamos pendientes. Bien, estamos acá en el Estadio Tecnológico de Monterrey, nos acompaña Natalie Juárez, también, pues en esta oportunidad, trabajando para los medios televisivos acá. Cuéntanos tu medio, y bueno, qué actividad es la que se realiza acá en Monterrey. Así es, es un gusto estar con ustedes, saludar a toda la gente de Guatemala, y bueno, platicarte que yo trabajo para el Diario Deportivo Récord, y también para Univisión, que está fusionado por ahí con Televisa Deportes, y prácticamente enfocado nada más al fútbol, sobre todo, por cómo se vive en esta ciudad, por lo que implica el fútbol, que prácticamente mueve a todo Monterrey, tanto háblese de Tigres, o háblese también de Rayados, es prácticamente lo que mueve a la ciudad, y bueno, eso es lo que yo hago, me dedico a cubrir el entrenamiento, generalmente de Rayados, lo que se hace el día a día, y bueno, tener al tanto a toda esta gente, sobre lo que ocurre en el medio futbolístico. Esto es cuenta el equipo de Rayados de Monterrey, y cuéntanos cómo se ha vivido esta experiencia, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de lado periodísticamente, hablando tu trabajo. Fíjate que la CONCACAF nos ha dado mucho, como periodistas, igual también como institución, ha dado muchísimo, el Monterrey, bueno, como ya todos lo sabemos, por el segundo año consecutivo, estuvo en un mundial de clubes, hicieron las cosas muy bien, se trajeron el tercer lugar del mundial, y ahorita una vez más, están peleando con esa firme intención, de un tricampeonato, como periodista ha sido fascinante, te puedo decir, cubrir la CONCACAF, el compartir con, o sea, con prensa de otros países, también ha sido algo muy padre, y meramente hablando sobre el mundial de clubes, realmente vivimos de cabeza todo, o sea, todo el horario volteado, haciendo esa cobertura, a distancia, porque el pasado, ahora sí que nadie fue de aquí, pero muy padre, muy bien, y sobre todo ver los logros que obtuvo el equipo, y esperando que se repita, que se pueda repetir, porque también al mismo tiempo, mientras ellos ganan, también ganamos nosotros. Sí, es parte de lo que, dar de nuestro trabajo, y recibir también alguna remuneración, a través de lo que es el fútbol, igual te digo, allá en Quetzaltenango, pues nosotros laboramos, para un programa, 16 años tenemos ya de estar con el programa, se llama Lente Deportivo, y también trabajamos directamente, con la televisión guatemalteca, en cuanto a la correspondencia de la región, pero que nos puedes platicar, que has conocido, que has estudiado, acerca de lo que es el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, el rival de Monterrey, precisamente acá en el Estadio Tecnológico. Bueno, Xelajú, cuando tengo entendido, trae muchas variantes, tuvo bajas en siles, pero realmente lo que yo puedo decir, en base a lo que yo conozco del equipo, y a lo que yo vi, por el partido de la semana pasada, realmente, no fue un equipo fácil, realmente, a pesar de que el Monterrey, se puede decir que tiene experiencia, en lo que viene siendo la CONCACAF, y se convirtió en un equipo internacional, del fútbol mexicano, Xelajú supo complicar las cosas, por momentos, durante el partido, si bien es cierto, la ventaja es amplia, a favor de los regiomontanos, pero, vaya, dieron batalla, y, si bien no fueron contundentes, los guatemaltecos, y el Monterrey, tuvo cuatro, y metió tres, este, yo pienso que hicieron su trabajo, de muy buena manera, y yo creo que mañana, van a salir al tú por tú, para mínimo, dar una buena actuación, si el resultado no les alcanza. Y, vos decís que ha respetado mucho, ese torneo, pues, ha tenido la participación, bueno, es bicampeón, y aparte de ello, pues, ha respetado a los rivales, porque tiene a su plantilla completa, en este torneo. Siempre, y eso es algo que se ha hablado, o sea, Víctor Magus, es una persona, que todos los compromisos, que se le ponen enfrente, los toma con la seriedad, como tú bien lo mencionas, o sea, un Humberto Suazo, juega a la CONCACAF, un Aldo de Nígris, juega a la CONCACAF, igualmente, su plantilla de extranjeros, está ahí, es decir, si él, manda al banquillo a alguien, es porque a lo mejor, o no anda en buen nivel, o tiene, o sea, alguna lesión, o algo así, pero realmente, Monterrey, enfrenta a la CONCACAF, como el torneo de liga, y pelea, y bueno, el resultado de ello, y cuéntanos algo de la ciudad, tú, tú eres nacida acá en Monterrey, no, yo soy de Veracruz, yo soy del sur del país, pero bueno, llevo ocho años viviendo aquí, es una de las ciudades más grandes del país, totalmente industrial, también muy estudiantil, incluso se encuentra en una de las mejores universidades del país, también aquí, y este, y bueno, Monterrey lo tiene todo, si a esos vamos, Monterrey es una de las ciudades de México, que lo que quieras, lo encuentras aquí. Bien Natalí, ha sido un gusto platicar con tu persona, y todos los amigos, pues han podido saber a través de, pues, ¿cómo es tu trabajo? Por ejemplo, una información, danos a entender algo acerca de lo que es tu trabajo acá. Directamente ya dirigiéndose a las cámaras, porque trabajas para televisión. Claro, bueno, prácticamente yo, yo presento mis notas, es decir, un entrenamiento diario, puede ser de que, en la práctica de este lunes en el barrial, el Monterrey cerró su preparación de cara al encuentro de vuelta a los cuartos de final, ante el Xelajú de Guatemala, donde Ricardo Osorio aseguró que van por el pase a la semifinal, y también un tricampeonato, y por su parte, Walter Ayoví, espera aprovechar esta oportunidad al máximo, y seguir creciendo, y haciéndose un equipo más internacional. Ok, 100 puntos, y gracias por compartir esto con los amigos, y te agradezco mucho tu tiempo, y gracias por, pues, darnos estos conocimientos que tú tienes a través de tu trabajo, y lo que es acá en Monterrey. Muchísimas gracias, y un gusto y un saludo a toda la gente de Guatemala. Ahí tenemos, ahí tenemos entonces, gracias, realmente, pues, por esta oportunidad. Ahí tenemos la reseña de lo que platican, y de lo que se platicó antes del partido, profesor. José Manuel, bienvenido. Gracias. Bienvenido, porque ya lo estábamos extrañando un poquito. No, la verdad que es memorable lo que pudimos ver, tener la oportunidad de ver, básicamente que casi que en vivo, porque todo se graba, y no se está pregrabando nada, sino que nada se repite. Gracias a Dios, tenemos la oportunidad de verlo por la, por la viveza suya, la verdad que porque se va, tal vez de repente, hasta costeando muchas cosas propias, así que muchísimas gracias por tenerlo, por darnos la oportunidad a los quetzaltecos, de, de ver este, este especial, ¿verdad? No, es un gusto, ya, pues, es un gusto para nosotros el poder hacerlo, y teniendo la oportunidad de estar en un medio como es la televisión, nos esforzamos para trabajar, acá pues sí, como se pudieron dar cuenta, sí fuimos a trabajar. Ah, siempre. ¿Cómo es la vida nocturna por allá? ¿No, no salieron? Desconocí, no, desconocí totalmente la vida, no pude estar en, no salieron. en un lugar especial, no, por el trabajo. Ah, muy bien, vamos a mencionar, vamos a mencionar acá, gracias a los amigos que ya mandaron sus mensajes de texto. Excelente. Buen reporte, don Soberani, dice por acá, ya que lo estuvimos acompañando en Monterrey, nos satisface que fue el único medio televisivo de comunicación, que estuvo presente en el suelo mexicano, felicitaciones atentamente a la familia Morales Fuentes, gracias, realmente pues hacemos el esfuerzo para que ustedes, así como los, pues acá está el profesor Aldana y don Alfredo Rodas, cómodamente pues viendo ese material. Así es. Y ese es nuestro trabajo. Dice también, don Gustavo Velásquez Quiroa, nos, nos mandó un mensajito, otro de los mensajes es de Edgar Castillo, gracias Edgar también por estar pendiente del programa, él es el que hace siempre la indumentaria del programa. ¿Está pendiente la playera? Está pendiente, ya las tiene, pero no me dio tiempo de dejarlas por acá. Dice, gracias al profesor Nesford y al equipo por ponerle ganas, cigarra al partido, de vuelta, en medio de TV Nacional comentaban el nombre grande Shela, mis respetos decían por ahí a Shela, gracias equipo por esta satisfacción nuevamente, de parte de la familia Peñate Orellana, en la zona 3 de Quetzaltenango, Gonzalo es quien nos escribía el mensaje, otro de los mensajes también dice, buenas entrevistas, como siempre, dice por acá, pero no nos pusieron su nombre, gracias a usted realmente, acá está atentamente Saúl Santos, usted nos mandó ese mensajito, y el teléfono pues aparece en pantalla, ustedes lo pueden seguir, pues mandando sus mensajes, otro excelente trabajo, José Felicidades dice por acá, saludos de parte de Gustavo y Ana María Velázquez, ellos también nos acompañaron en el viaje, y antes de irnos al corte comercial, yo quiero entregarle a ustedes un recuerdo especial desde Monterrey, este es de mi persona, un pequeño reconocimiento ahí, pero con mucho cariño, pues lo podemos enfocar por acá, un reconocimiento pues de corazón, con mucho cariño para usted profesor, gracias muy amable, pues gracias a usted también por el apoyo que se tiene acá, a través del programa Music Box, y por habernos cedido, lo que es este espacio, para poder tener las dos horas de transmisión, este día viernes, aparte le digo, el chupete suazo pues fue la sensación, y le mandó esto para que lo pueda disfrutar, así que ese es un recuerdo de parte del chupete suazo, para usted profesor Luis Aldana, para que lo pueda compartir, no le mandó uno a don Alfredito también, porque se está matando la risa, puede mostrarlo ahí, aquí lo vamos a poner, para la fotografía del recuerdo, muchas gracias don José, de verdad me siento muy contento, de poder tener la oportunidad, de estar ahora en un ratito en Lente Deportivo, la experiencia es totalmente diferente, y mucho, muy gratificante para mí, gracias nuevamente por la oportunidad, y a todos los televidentes, muchas gracias también por la audiencia, la verdad es que es bastante la gente, que se comunica con nosotros, y muchísimas gracias, gracias, nos vamos a seguir viendo, por supuesto, el próximo lunes, despedimos esta parte del programa, y al volver, pues don Alfredo Rodas, tendremos mucho más, lo que pasó en el partido, la conferencia de prensa, la afición superchiva, que llenó también las instalaciones de este estadio, poca afición, pero no eran muchos, pero eran machos, la pasaron re bien, que bueno, un saludo para todos los amigos, que visitaron Monterrey, un abrazo a la distancia a todos, por supuesto, y nos vamos a seguir viendo en las próximas, muchas gracias don José, vamos al corte comercial, y volvemos con mucho más, en este programa especial, Los mejores comentaristas, los mejores segmentos en vivo, lente deportivo, El Club Celajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invitan a romper la barca, con 100 que chales o más, apertura tu cuenta, con derecho a participar en promociones del equipo, tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo, con un aporte extraordinario, yo le voy a hacerla, abra su cuenta superchiva, vamos a lo dar, rompe la barca, anotando el gol, de tu vida, y te invito, y te invito, di tu vida, y te invito, Garra es estar concentrado Entrenar con todo Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio Sucaritas, gana con garra Desayuna tus sucaritas y entrena con garra En el Sucaritas Fútbol Camp para ser un campeón Te esperamos Se informa a la población en general Que desee optar a un subsidio de Fopavi Antes Foguavi en Bellos Horizontes Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles Dieciséis Averida, cero guión cero dos zona uno Edificio Unicentro, cuarto nivel Oficina número doce Quetzaltenango O comunicarse a los teléfonos cuarenta y ocho noventa y dos cero seis cuarenta y tres Y cincuenta y seis sesenta y cuatro trece setenta y nueve Además, por este medio se hace un llamado a los integrantes del segundo grupo De la asociación comunitaria El Esfuerzo Para que se comuniquen a los teléfonos cuarenta y ocho noventa y dos cero seis cuarenta y tres O cincuenta y seis sesenta y cuatro trece setenta y nueve Para completar expediente del subsidio de Fopavi Atentamente, JF Constructora y Bienes Raíces Luego de incansables estudios se encontró cómo combatir el calentamiento global Refrigeración Alpina Especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras Servicio y mantenimiento de cuartos fríos Aire acondicionado industrial, comercial o motriz Con refrigerante R ciento treinta y cuatro y doce Para automóviles con diagnóstico computarizado Refrigeración Alpina Con más de quince años sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata Refrigeración Alpina Siempre superchivos A quien no le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava Invito a comernos chucos Y como no tenía dinero La chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos Al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos Y al canche también le gustan los chucos A quien no le gustan los chucos En catorce avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de chela Atienden eventos especiales Bueno, gracias Hey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía para un día cargado Bien, y continuamos con más Vamos a darle paso a más mensajes Don Afrón, ingresado ahorita en el corte Pues muchos mensajes Y a continuación pues saludamos Dice don Soberanis Buen reportaje Cuando nos vamos Al restaurante Zorrito Dice don Marco Antonio Y doña Irene Gracias La pasamos muy bien Realmente Pues con la familia Estuvimos compartiendo Y fue una experiencia inolvidable Felicidades por tan excelente programa Saludos de ánimo Al cuadro campeón Por su gran participación En la Conca Champions Elías Iscot De la zona número uno También manda su reporte Un saludo a Manuel Soberanis Y gracias por un buen trabajo Dice esas imágenes Gracias Equipo aguerrido Por poner en alto El nombre de Xela También José Isquiac De la zona número uno Un saludo a mi chivita Melanie De los Ángeles Y gracias al equipo Y me siento orgulloso De ser que el salteco Atentamente Jacinto Isquiac En la zona número uno Vamos a ver Se me quedaba algo por acá Sí, la familia de él Gracias realmente por su sintonía Gracias por este material Espero que no hayan No se hayan desvelado mucho Ahí estaremos para La próxima con Cachamp Dice don Vinicio Sánchez Y ahora pues no pudimos Compartir con Roberto Lo hicimos cuando venimos De Guadalajara Pero ahora pues no No se hizo presente Roberto por acá Hola familia Siliézar Los felicita al ente deportivo Por su buena labor En Monterrey, México Y un saludo Al licenciado Mario Siliézar Que estuvo apoyando A nuestro equipo Sheila Jumario Camposeco En Monterrey De parte de su familia Que lo quiere mucho Y tenemos mucho material También para compartir Con ustedes Vamos a continuación Don Alfredo A ver imágenes De lo que es Una bonita plaza Un centro histórico Allá en Monterrey Este programa es combinado Porque así es como Pues nos lo imaginamos hacer Y así lo presentamos Para todos ustedes Este es el parque Grutas de García Realmente es impresionante Esto que ocurre Allá en el país mexicano Una Dentro de una montaña Se encuentran Pues las grutas Aquí vemos el teleférico Que lo lleva uno Directamente a este lugar Un teatro también Donde pues a continuación Vamos a escuchar Parte de lo que es La historia De este centro histórico De Monterrey En el norte mexicano Una experiencia inolvidable Realmente para todos Los aficionados Y para todos ustedes Que están observando En la comodidad de su hogar Esto Pueden mandar sus mensajes Al 56 72 40 41 Para su opinión Para felicitación O simplemente para saludar Acá Aquí vemos el ingreso A lo que era este museo Son réplicas realmente De lo que están En las grutas Ya reales Es algo Que la naturaleza Nos ha dejado Don Alfredo A nivel del mundo Hablando del nivel del mundo Y acá se encuentra La octava maravilla del mundo Porque acá fue descubierta La octava maravilla del mundo A continuación Escuchemos Parte de lo que es Este lugar Las grutas de García Allá en Monterrey Están catalogadas Están catalogadas dentro De las más imponentes Grutas del mundo Únicas por sus inigualables formas Fascinantes salones Y caprichosas figuras Esculpidas por la naturaleza Pertenecen al municipio De García Nuevo León El cual delimita Con los municipios De Mina General Escobero Hidalgo Monterrey Y Santa Catarina Contando con una extensión Territorial De 853.2 kilómetros cuadrados El primer asentamiento Formal de García Fue en 1583 Por el capitán Manuel de Medeiros Quien estableció En este lugar La hacienda de San Juan Bautista De la Pesquería Grande Posteriormente Era Villa Y en 1851 A categoría de municipio Imponiéndole así El nombre de Villa de García En honor del ciudadano Joaquín García Distinguido político Quien fue dos veces Gobernador de Nuevo León Las grutas Situadas en el Cerro del Praile A 9 kilómetros de García Y cuentan con un territorio Semidesértico Que alberga plantas Y animales Tales como Faisán Codorniz Águila Musiélago Colondrina Coyote Serpiente de Cascador Maguey Nopal Palma del Desierto Viznaga Como yo Pero ¿Y cómo fueron descubiertas? Bueno Nacho Fueron descubiertas En 1843 Dentro de una cueva Por el cura de la región Juan Antonio Sobrevilla Durante uno de sus paseos Campestres Posteriormente Se realizó la primera Exploración espeleológica La cual fue llevada a cabo Por Ignacio Marmolego Ajá ¿Y qué pasó luego? Las primeras excursiones Turísticas Se dieron Por los años De 1897 Por grupos de personas Que a bordo De mulas y caballos Lograban subir A las ya famosas Grutas Posteriormente Debido al gran impacto Como centro turístico Allá por los años 50 Se implementó Una nueva forma De subir a las grutas Los funiculares En la actualidad Se puede acceder A ellas Por medio De un teleférico Tras un ascenso De 254 metros Que nos lleva Directamente A la entrada De las grutas A una altura De 1100 metros Sobre el nivel Del mar En su interior Se encuentran Saludes llenos De diversas figuras Formadas por Estalactitas Y estalagmitas Esculpidas Por la mar De naturaleza ¿Y qué son Las estalag... ¿Qué? Estalactitas Y estalagmitas Nacho Las estalactitas Se forman Del techo Al suelo A partir de las gotas De agua Que al entrar En contacto Con el aire Y el gas carbónico Forman impresionantes Figuras naturales Por el contrario Las estalagmitas Son formaciones Que crecen Desde el suelo Hacia el techo De la caverna Por escurrimiento Las cuales Según los científicos Que han estudiado La historia De la tierra Aseguran Que la edad Geológica De las grutas Corresponde A la adolescencia Humana Y se empezaron A formar Hace 50 millones De años Y continúan Vivas Y en plena Evolución Teniendo un crecimiento De una pulgada Cúbica Por cada 100 años La temperatura Dentro de la gruta Es de 18 grados Centígrados Independientemente De la estación De la estación Como ejemplo De las formaciones Más importantes Tenemos El salón Del aire El cual Toma su nombre Gracias a las Constantes corrientes Que se forman En él Producidas Por dos aberturas Naturales En lo alto De las grutas En donde también Podemos admirar Una gran variedad De estalactitas Y estalagmitas La similitud Que guarda Con las cortinas O un telón De un espacio Teatral Es llamado Oro del Teatro Y es aquí Donde podemos tener Una de las primeras Vistas panorámicas De esta gruta Y sus grandes bóvedas Desde el mirador De la mano Del muerto Se puede apreciar Una estalagnita Ramificada Entre dos gigantescas Rocas Bautizado así Por la similitud Tan perfecta A un brazo Antebrazo Y mano Siendo su color Precisamente Óseo Otra interesante Formación Que podemos observar A distancia Es El crucifijo El crucifijo Está formado Por una estalactita Que depende del cielo Y que al combinarse Con la sombra De un relieve Asemeja A un crucifijo Muy natural Ante nosotros Tenemos la llamada Octava maravilla Formación geológica Única en el mundo Ya que en ella Se unen Una estalagmita Y una estalactita Exactamente A la mitad Hasta formar Una columna Esto es un evento Especialmente curioso Ya que normalmente Las formaciones de abajo Crecen más Que las de arriba Por esta razón Es tan especial Y ha sido catalogada Por geólogos Y espeleólogos Internacionales Como única En su tipo También tenemos El salón de la luz En donde se encuentran Dos aventuras Que cumplen Como propósito Dar flujo A la corriente De aire Estas se localizan En la parte superior Del cerro A 106 metros De altura Además proporcionan Una iluminación Natural Que da la sensación De una luz nocturna Brindándonos así Un espectáculo Que pocos lugares Ofrecen Las grutas Se encontraban Cubiertas de agua Hace unos 60 millones De años Parte de esta constancia Son una serie De huellas E incrustaciones De fósiles marinos Que se pueden apreciar En muchas De sus paredes Otro importante espacio Es el llamado Salón de las columnas Nombrado así Por las formaciones De estalagmitas Que crecen Hasta llegar A tocar el techo En donde se encuentra La mayor cantidad De este tipo De formaciones naturales La gloria Es una galería Adornada De pequeñas formaciones De estalactitas Suspendidas Como candilería artificial Y hacia el lado frontal Se elevan columnas Donde bajan Cortinas Semiabiertas Simulando el paso A la gloria celestial Como el área Más adornada De las grutas Con bisutería de cristal Y candiles Tenemos La capilla Es una pequeña Capidad de 25 metros De longitud Por 4 metros De ancho Y 3.45 metros De altura También llamada Capilla de la Virgen De San Juan de los Lagos Ya que En el siglo pasado Una asociación Llamada Los Caballeros de Colón Trajo la imagen De la Virgen A visitar Varios templos De la región Además de las grutas De García Que al impresionarlos Con su belleza Decidieron hacerle Una capilla Y dejarla ahí Para el deleite Del público Contrario a la gloria Se encuentra El invierno Llamado así Por sus formaciones rugosas Por el desecamiento Del aire Que penetra Por la entrada Acentuadas por el color De la iluminación artificial Que asemejan Al invierno mítico Este es solo una parte De la belleza natural Que podemos encontrar En el paseo De las flutas Donde además De la vista panorámica Del centro recreativo Puedes disfrutar De nuestras áreas De descanso Y diversión Souvenirs Y alimentos Que contribuyen En el derrame económico Al municipio Creando además Puentes de trabajo Para los habitantes De la localidad He aquí la importancia Del cuidado Y conservación De este centro turístico Ya que la proyección Alcanza niveles internacionales Teniendo visitantes De todas partes del mundo Esto fue muy interesante Ven conmigo Y sé parte De esta gran aventura Pero recuerda No introduzcas alimentos Ni bebidas A las flutas Evita tocarlas Y por cuestión de seguridad Quítale el trash A tu cámara No olvides Que así como tú Plantas y animales También merecemos respeto Y ahora sí ¿Estás listo? Disfruta tu recorrido ¡Hasta pronto! Es un lugar espectacular Bastante ordenado Se sube uno al teleférico Llega a la cúspide de la montaña Y luego pues empieza el recorrido Saludos también A la familia Rodas Vázquez Que compartió el viaje También nos felicitan Por el programa Gracias a ustedes Por su sintonía Saludos también para Arnoldo Argueta Dice felicitaciones Por el reportaje De Monterrey Él es el presidente de la ANCD Otro de los mensajes Dice felicidades Felicidades los soberanís Buen reportaje Gracias al Gracias al equipo superchivo Por ser competitivo Y poner muy en alto El nombre de Guatemala En la CONCACHAMPIONS Atentamente Jorge De la zona número uno Los chivos demostraron Ser un equipo de gran nivel Vamos Chela Saludos a Efraín Chim De parte de Panita Jerry Yelder Dice Y bueno Felicitan también por el reportaje Que se está presentando En esta oportunidad Pues recuerden Sus mensajes de texto Al teléfono que aparece En pantalla Al 56 72 40 41 Acá los vamos a estar mencionando Muchos mensajes Sí, muchos mensajes Como también saludamos A Don Germán Villatoro Nos llamó a eso De las seis menos veinte Ya estoy listo Para ver el programa Y pues junto a mi familia Saludos a Doña Astri Su esposa A Alice y a Emily Que también sintonizan El programa Lente Deportivo Vamos a continuación A presentar otra nota Acerca también De las grutas de García A continuación Tenemos las imágenes Para poder pues ver Cómo es el recorrido El inicio De lo que es la llegada A la cúspide de esta montaña Se encuentra en el norte De Monterrey Pues a 40 kilómetros Más o menos De la ciudad de Monterrey Y acá tenemos Pues lo impresionante Que se ve De este lado La topografía del terreno Don Alfredo Y aparte de ello Pues bastante árido El terreno Que es muy seca Esa región De este país mexicano Sí Pues ahí están Las tomas principales Y es Me parece una experiencia Bastante importante Acerca de estas Grutas José Que usted La vivió Bueno pues cuéntenos Que es lo que Se da Dentro de este Panorama Que se presenta A través del ente deportivo Sí aquí tenemos Parte de la delegación De los superchivos Que pues tuvimos La oportunidad De compartir Y acá Está pues el recorrido Por el teleférico Me acuerdo Me acuerdo que En campañas políticas Alguien que mantiene La alcaldía Acá en Quetzaltenango Hace como 12 años Ofreció un teleférico Acá en Quetzaltenango Del Baúl Al Cerro Candelaria Y bueno hasta el momento No Primero conocimos Es su especialidad Es la especialidad El ofrecimiento Sí Primero conocimos El de Monterrey Junto a los aficionados Que están por acá Y bueno hasta el momento Ya van cuantos años Y no ha pasado nada Pero si nos da gusto Poder presentarles a ustedes Este trabajo Pues desde las grutas De García Un lugar bastante Importante Peculiar Acá en Guatemala Pues tenemos las grutas De Lanquín Pero acá pues van a ver Ustedes las imágenes Pues por si solas hablan En cuanto a lo que es Este recorrido Este es el ingreso Ya en la cúspide De la montaña De Mier Ahí es donde se encuentran Pues las grutas Y acá tenemos La primera vista Impresionante Las famosas Estalactitas Y estalagmitas Las estalactitas Pues provocan Lo que es La forma de la tierra O de la piedra De abajo hacia arriba Eso lo explicaba el guía Ahí pues en el recorrido Y las estalagmitas Se forman De abajo Del suelo Hacia arriba Provocadas por las gotas de agua Es impresionante Algo bello Algo maravilloso Que nos ofrece La naturaleza Y ahí está Pues este reportaje A través de Lente Deportivo Gracias a José Manuel Soberanis Que hizo ese viaje Para compartir con todos ustedes Ahí tenemos la cabeza De un león Miren Ahí hay Hay que sacar a brote Lo que es la imaginación Ahí veíamos La cabeza de un león Formada Por la propia naturaleza Este es denominado El teatro Impresionante Realmente Don Azor Parece que Pues hay Que se hubiera Esculpido Estas piedras Aquí hay que mencionar Que también hay fósiles De peces De conchas De mar Pues algunos comentan De que en esta parte Del norte de México Millones de años atrás Era un mar Y el océano Fue el que provocó La forma de las montañas Y no se diga Pues esta forma Interesante La mano del muerto Le llaman ahí Y vea Es producto De la propia naturaleza Es algo bello Algo lindo Algo hermoso José A través de esta experiencia Bueno pues ahí está Entonces Las muestras De lo que es Prácticamente La naturaleza Lo que presenta En sí La ciudad De Monterrey Y esta es La octava maravilla Del mundo Y fue encontrada Precisamente En el interior De esta montaña El monte Del Mier Acá Pues es donde Estamos ahí En la fotografía Y es la octava Maravilla del mundo Eran siete Ahora son ocho Y tuvimos la oportunidad De estar por allá Estamos con Celestino Zamora De Grutas de García Acá en Monterrey Don Celestino Un placer platicar Con su persona Y cuéntenos así Abiertamente Cómo es Este lugar Visitado por muchos turistas Acá en esta región Norte de México De muchas partes del mundo Amigo Aquí vienen Del otro lado De aquí de México Al sur de las Grutas de García Que es una maravilla De la naturaleza Y aquí los esperamos Que conmigo Que lo disfruten Un recorrido bastante Interesante Y bueno Ustedes han tenido La posibilidad De tener esto Acá en su país Así es Gracias a Dios Tenemos este lugar Muy bonito Que mucha gente quisiera Pues tenerlo Y pues si Estamos aquí en Monterrey Estamos a 40 kilómetros No está retirado Y cuando se vengan Que se vengan preparados Que vengan en tenis Porque ya vienen Las escaleras Cómo están Los lugares más emblemáticos De acá Bueno Ustedes han tratado De ponerle algún nombre A lo que hemos visto Acá Las formas de las figuras Y todo Ya las figuras Pues esa imaginación También Aquí se va a volar La imaginación De cada persona Con que este lugar Pues lo estamos viviendo Que es el primer salón De la aire Lo que pasamos A lo mejor El teatro Usted lo vio Cómo está de bonito La luz natural Es un lugar Que la gente Lo más lo disfruta ¿Ustedes van a entrar a capilla también? Ya Tenemos la Virgen de San Juan de los Lagos La Virgen traída por los caballeros de Colón Un pueblo religioso En los años 40 Muchas gracias por esta oportunidad Adiós Aquí los esperamos Bien Ahí tenemos entonces Lo que nos manifestaba Uno de los encargados Guía turística De este bonito lugar Allá En el norte del país mexicano Saludos también A los amigos que nos mandan Sus mensajes Felicidades Por el reportaje Muy bueno Dice por acá Pues siento Y me siento Orgulloso de ser superchivo Por la actitud del equipo Atentamente Julio Ximín Y familia Otro de los mensajes De texto que ingresa Felicitaciones Gracias Arturo Gracias Arturo Monterroso Estuvo por allá precisamente Pues ahí En las grutas De García Y pudimos Pues platicar un ratito Hablemos de lo que fue El partido en sí Y hablemos del ámbito deportivo Luego de lo turístico Hablemos de lo deportivo Y como los equipos Se presentaron A este partido Los dirigidos de Víctor Manuel Bucetich Leobardo López Ricardo Osorio Darwin Chávez Miguel Morales Edgar Solís José Basanta César de la Peña Nery Cardoso Juan de Dios Ibarra El guardameta Humberto El Chupete Suazo Guillermo Madrigal Que por cierto El Chupete Suazo Mandó también Un recuerdo especial Para don Alfredo Rodal Bueno el equipo de Xelacumario Camposeco Con Fernando Patterson Edwin Enríquez Nelson Morales Freddy Taylor Julio Estacuy El Venado Villatoro Sergio Morales Alan Alemán Edgar Chinchilla Milton Leal Y Kevin Arriola Para pues poder dar inicio A este partido Donde se esperaba Pues el trabajo Que pudiera realizar El cuadro de Xelacumario Camposeco Y recuerdo José Las declaraciones De Sergio Morales Previo a este partido Se recuerda En el programa Anterior Si Decía Muchos pensarán Que estoy loco Y vamos a ver Lo que hicieron Dentro del terreno De juego Así que Pues estaba En lo correcto Sergio Morales Parte de la afición Del equipo de Xelacumario Camposeco Lo que si realmente Pues no Estamos Nada Conforme Fue de que se separó La afición del equipo De Xelacumario Camposeco Si desafortunadamente Es una localidad Precisamente El aficionado Que estamos observando Estaba Pues en la parte baja En un costado De la portería Norte De esta instalación deportiva Y la otra parte Estuvo sobre la platea Fue donde yo pude compartir Con los aficionados Pegadito Al palco de prensa De lo que se da Para los medios De comunicación La diferencia Es de que Bueno No se estuvo Todo el aficionado En sí Todo el aficionado Superchivo Como en el Omni Live La diferencia Es de que Los que estaban En la platea En la parte de arriba Pues si pudieron Observar realmente El partido De una forma espectacular Porque desde ahí arriba Se veían Se veían Todos los movimientos Todas las jugadas Pues como los equipos Estaban parados Y bueno Caso contrario Las personas Que se quedaron Desde el lado De la curva De esa instalación Deportiva En la portería Sur Porque pues ahí Estaban casi Al nivel De cancha Pero bueno Así lo tomó La organización Me parece que Con Cacau No debe de permitir Esto incluso Pues los equipos Deben de manifestarse En contra de estas situaciones Porque no debe de ser así No se dio en el Omni Live No se dio tampoco Acá en el Mario Camposeco Se le asignó A la afición Su lugar Bueno Pero acá se hizo así Y también comprendemos De que realmente Son otras situaciones Las que se manejan Acá en México 33 mil aficionados Para ver Al equipo Xelajú Mario Camposeco Ahí En el Estadio Tecnológico De Monterrey Y que convivencia Realmente Don Alfredo Con los aficionados Realmente Si acá en Guatemala Se viviera el fútbol De esa forma Fuera otro cantar No hubiera tanta violencia Pues tantas situaciones Que se han dado En el fútbol Pues las famosas Las sentencias Que se le ponen A los equipos Las multas Por ejemplo Las multas Que se le dan Cuando el aficionado Ingresa al campo O lanzan objetos Al terreno de juego No Acá es otra historia Don Alfredo Y ojalá que esa cultura Se tuviese acá En Quetzaltenango Y que los aficionados Que estuvieron ahí Presentes No solo en este estadio Sino en el OVMIL Ahí Contagiaran a la afición De Quetzaltenango Que acá en el Mario Camposeco Debe de mantenerse la cordura Debe de trabajarse Y de brindarse muy bien Con el equipo Apoyar al equipo Porque eso se vio En la afición Regiomontana Durante el partido Y no se diga también Don Alfredo Los que trabajan En medios de comunicación Realmente pues hacen su trabajo Objetivo Profesional Y escuchábamos En las declaraciones De la periodista Que tuvimos la oportunidad De entrevistar Y ella decía Nosotros vivimos del fútbol Nos debemos a esto Tenemos que respetar Nuestro trabajo Eso fue lo que hoy le entendí En la forma que ella lo hacía Periodista de Univisión Y es como los medios De comunicación Acá en Quetzaltenango También tienen que trabajar Presentar la información Dedicarse a su trabajo Y no meterse a más Porque le hacen daño Al equipo Definitivamente Ese es el apoyo Que se tiene que mostrar Hacia el equipo De Xelacu Mario Camposeco Estamos viendo Las principales escenas De este partido El árbitro central El cubano Marcos Brea Dejo a jugar Bueno pues el equipo De Xelacu Mario Camposeco Hizo un partido De verdad Excelente En cuanto a la aplicación En cuanto al sistema Táctico Que se utilizó En que parte Del terreno de juego Recuperar la pelota El orden Que mostró Este equipo De Xelacu Mario Camposeco Pues bien Proporcionado En cuanto a la responsabilidad De cada uno De los jugadores El terreno de juego Que le tocaba Cubrir en este partido Concentrados Haciendo bien En su trabajo Cuando tenían que Reventar la pelota Y no había posibilidad De salir tocando Se hacía Cuando había espacio Bueno la trataban Con mucho criterio Y esa es muestra De la personalidad Que manejó Este grupo De jugadores Del equipo De Xelacu Mario Camposeco No se vio un equipo Que esperó Un equipo Que esperara Pues prácticamente A la entrada Del área 16-50 Sino que Propuso Evitó los espacios Y le complicó El panorama De este equipo De Monterrey Esta es una jugada Muy buena Donde el centro Es correcto La precisión La curva Que va tomando Como cae Y Fred Taylor Pues aprovecha Para ponerle El frentazo Y decretar El 1 por 0 En favor del equipo De Xelacu Mario Camposeco Interesante La propuesta Del equipo De Xelacu Mario Camposeco Cinco variantes Hizo el técnico Manuel Bucetich En su alineación titular Y el que hizo La diferencia Fue al final Walter Ayobi Porque de no haberla anotado Xelacu Hubiese ganado 1 a 0 Me parece Y esto es parte Del aficionado Que estaba en la platea En la parte alta Saludos para Claudia Rodas Luis Rodas Olga Velásquez Mario Siliézar Bayron de León Pablo Palacios Eric Lima Dora Rodas Nery Díaz Pablo López Fernando Gramajo Gloria Solórzano Don Raúl Soberanis También estuvo por ahí Julia Tai Marco Antonio Morales Elsa Fuentes Virginia Morales Pablo Canastú Héctor Morales Pedro Monterroso Hugo Rochón Ana de León Brian Rodas Libi de Soberanis Que estuvo también acompañándonos José Mauricio Ischia que está por acá Un apellido Ischiaquistán Ana Vásquez Gustavo Velásquez Quiroa María Elena de León Cristian Castillo Derek Castillo Fran de León Reme Champet Gabriel Tabico Francisco Tabico Gilda de León Y Natalie García Fueron los que Les acompañaron También la expedición De los supertivos A través de Caribe Tours Que fue con los que Estuvimos haciendo el viaje Lo disfrutaron Definitivamente José Pues se hablaba Antes de que Terminara el primer tiempo De Walter Ayubi Y me parece que era El punto clave Para el equipo De Monterrey Porque Celacul Estaba copando Los espacios En esa media cancha Y necesitaba Bucetich Tener a un jugador Que manejara Ese sector Y lo consigue Con la entrada De Walter Ayubi Porque lograron equilibrar Y entonces ya tuvo Más manejo de balón En ese sector Del terreno de juego Y luego Contribuye con este golazo Que le pega De forma estupenda Para hacer la anotación Del empate Muchos pues hablan De Patterson Pero no hay nadie No hay nadie Podía llevar Ese gol No lo quitaba nadie Si realmente es difícil Y bueno Se avivó en la jugada El ecuatoriano Y le daba el empate Al equipo de Monterrey Que con esto pues Se despide Celacul Mario Camposeco Con un digno Pues papel Al final Se reflejó Lo que dijeron Los jugadores Y ojalá que esta actitud Se tenga Dentro del campeonato local Edwin Medford Incluso pues lo menciona En la conferencia de prensa Un colega de prensa De México Le pregunta Acerca del equipo De Celacul Le dice Nosotros tenemos que Seguir trabajando Para el próximo año Tener la revancha De estar acá nuevamente Porque este año Vamos a estar directamente Disputando la gran final Así que ya se anticipó Medford Es cuestión de trabajo Es cuestión de que El técnico Los jugadores La directiva Los aficionados Y por supuesto Los medios de comunicación Den el do de pecho Y colaboren realmente Con el equipo Y todos pues saquemos Adelante de la nave Lo que llama poderosamente La atención Deje las estadísticas acá Porque para el equipo De Celacul Mario Camposeco No se extrajo Ninguna tarjeta María En este compromiso Mientras que del lado De Monterrey Basanta fue el único Amonestado del partido Eso habla muy bien Del orden táctico De la concentración Que tuvo el jugador Dentro del terreno de juego Definitivamente Y bueno Jugaron sueltos Con mucha confianza Con mucha convicción Tocaron Hicieron cosas interesantes Y me parece que Pues eso fue Lo ideal Dentro de este partido Y por eso es que Logran ese empate Que se queda afuera En la serie Es cierto Pero dejando una gran imagen A nivel internacional Y eso es muy agradable Para el equipo De Celacul Mario Camposeco Y sobre todo Para ese aficionado Superchivo Que está en Chela Y que cuando tiene que ir A apoyar afuera Pues está presente Y que le digo Monterrey invicto Iba en el torneo Vino Quetzaltenango Vino a ganar Al equipo de Celacul Mantuvo el invicto Aún lo mantiene No ha perdido No había recibido Ninguna sola anotación En el torneo Julio Estacuy Hace la primera anotación Para el equipo de Monterrey En contra Y el segundo Que lo hace Es Freddy Santiago Taylor Del lado de Chelajúmerio Camposeco Las únicas dos anotaciones Que ha recibido El equipo de Monterrey En esta liga de campeones De la CONCACAF Es de Julio Estacuy Y Freddy Santiago Taylor Dos jugadores Nacidos en nuestro país Uno que está el teco Y el otro Por allá por el oriente Sí Y eso es En el norte En el norte Gracias a Ramón Bueno Tuvo la oportunidad De estar en el partido De ida por acá Incluso ganó Acá en el A través del programa Ganó su entrada Estaba contento De poder Pues Tener esa oportunidad No muchos la tienen Es la suerte Porque así es Como se ha manejado Y Ramón Castañeda Las generaciones Que vienen Desde niño Viendo el programa Don Alfredo Y esto pues nos satisface Generación tras generación Siguen al equipo De Telajú Y siguen al programa Lente deportivo Se va transmitiendo Se va transmitiendo Todo y se va contagiando También otro mensaje Acaba de ingresar Cela como voz Ninguno Dice por acá el mensaje Así que gracias a ustedes Si quieren mandar Sus mensajes de texto El teléfono aparece en pantalla Y acá pues les vamos A estar dando lectura Vamos al segmento Superchivo Y lo que pasó En la conferencia de prensa JF Constructora y Bienes Raíces JF Constructora y Bienes Raíces Presenta El segmento Superchivo Superchivo Si le das ventaja Te liquida Y nos liquiaron allá Pero como dije Quedó contento En general De los dos partidos Quedó muy contento Con el equipo Porque fue una muy buena experiencia De este equipo Que está empezando Este tipo de torneos Como la Conca Champa Muy contento Muy contento Como dices Es que hay formas de perder O quedar fuera Y Chelajú Yo creo que Quedó fuera de la serie Jugando bien Y más como digo Y no es para quedar bien Si sos el bicampeón Y el tercer lugar del mundo Jugamos contra un gran equipo Como es Monterrey Entonces Ahí vamos Como dije Una buena experiencia Trataremos de buscar Campeonato en Guatemala Para tener la revancha El otro año Pero este es un equipo Que va a clasificar Y va a buscar el campeonato Yo se lo aseguro Entonces acordará de mí Unos tres meses Cuando estemos ahí En las finales Es una racha normal Que pasan todos los equipos Pero si jugamos Como jugamos estos dos partidos Pues nadie nos ganaría ya Pero es mental eso Y hay que corregirlo Yo creo que siempre Se trabaja para lograr grandes cosas Y eso lo vamos a hacer Pues nos dio muy buen funcionamiento Walter Ellovin Con la experiencia que tiene Su manejo de balón Creo que nos permitió Controlar La segunda parte Sobre todo Lo que hemos observado Del equipo Ha sido un equipo Dinámico Muy convencido En lo que hace Muy disciplinado Un equipo que Prácticamente son kamikazes De repente hay balones Que se avientan Con la cabeza Y no les importa Y eso es algo Digno de reconocérselos Bueno Se mostraron Algunos jugadores Pero para eso A lo mejor Tendríamos que hacer Un análisis Se mostraron Dos o tres elementos Que se vieron interesantes Sobre todo Lo que es El centro delantero Chinchilla Y el No se me acuerdo Si es el número 15 Kevin Arriola Que son los elementos Que a lo mejor Más aguantaron El balón Más se encaraban Sabía que tenían Cosas interesantes Método me tocó Como jugador Especialmente el León Un jugador Con una capacidad De velocidad Y una técnica Y desequilibrio Que no es fácil Encontrarla en el fútbol A nivel mundial Y bueno Sobre todo Como persona Fue extraordinario Entonces creo que Su carrera como técnico Ha venido bien Ha trabajado ya Con el Zapriza Estuvo con la selección Y creo que eso Habla muy bien de él Creo que va Por buen camino Los trabajos Que ha llevado a cabo Los ha hecho Muy bien Ojalá que Que se mantenga ¿No? Que la competencia Orgulloso De mis compañeros Yo creo que Dimos muestra De que este equipo Está creciendo En cuanto a este tipo De torneo Yo creo que Esto nos va A servir Para madurar Muchas cosas Como grupo Como equipo Y para corregir Para las próximas Obviamente Yo creo que Vinimos a Hacer un gran juego Y a demostrar De que No nos sentimos En ningún momento Menos que Que un gran equipo Que teníamos enfrente Porque era La realidad Pero yo creo que Hicimos las cosas Muy bien Nos vamos satisfechos Porque Porque yo creo que Como lo dijimos Antes de viajar De que si Moríamos Moríamos con Los zapatos Puestos Y yo creo que Eso fue lo que Lo que vinimos a hacer Hicimos un gran trabajo Lastimosamente No nos alcanza Pero yo creo que Ese es el fútbol Y como le digo Aquí hay que Corregir algunas cosas Simplemente Pero seguir hacia adelante Yo creo que Hoy yo creo que La gente De Xela Y yo creo que Muchísima gente Del país Está agradecida Y está contenta Porque yo creo que A la larga Mucha gente No creía O no confiaba En este equipo Y yo creo que Hoy demostramos Que hay mucha calidad Que hay mucho carácter Y que este equipo Va creciendo poco a poco Y yo creo que Esto es para la próxima Yo creo que Mandamos un aviso De que el fútbol De Guatemala Está creciendo Y que obviamente Que nosotros Estamos representando Muy bien Entonces yo creo Que esto tiene que Ser para Para el hago de todos Y responsabilidad Obviamente para Todos los futbolistas Que en cualquier campo Que salgan a representar A Guatemala Tienen que hacerlo Dignamente Como yo creo que Lo hicimos nosotros hoy Es ante tu partida Muy acá Gracias Creo que fue un buen partido Lastimosamente Pues queríamos Llearnos el triunfo Lastimosamente Pues allá con el afán De De querer hacer goles Pues nos quedamos atrás Y nos anotaron muchos goles Y hoy pues Hicimos un buen partido Esperamos que la gente Esté contenta Con la representación Que hicimos acá Y esperamos pues Que este equipo Pues siga para más Un buen sabor de boca En el ámbito internacional Para Chela Nunca se había tenido Una oportunidad De estar en cuartos de final Sí, yo creo que Que desea optar Que desea optar a un subsidio De Fopavi Antes Foguavi En bellos horizontes Pueden abocarse a Calle Rodolfo Robles Dieciséis avenida Cero guión Cero dos Zona uno Edificio Unicentro Cuarto nivel Oficina número doce Quetzaltenango O comunicarse a los teléfonos Cuarenta y ocho Noventa y dos Cero seis Cuarenta y tres Y cincuenta y seis Sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Además Por este medio Se hace un llamado A los integrantes Del segundo grupo De la asociación comunitaria El esfuerzo Para que se comuniquen A los teléfonos Cuarenta y ocho Noventa y dos Cero seis Cuarenta y tres O cincuenta y seis Sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Para completar Expediente del subsidio De Fopavi Atentamente JF Constructora Y Bienes Raíces Bien Ahí está la información Ocho De ocho a diez De la mañana A la retransmisión De este programa especial Hoy en vivo Y en directo Día viernes Quince de marzo De ocho a diez El sábado Y de una a tres De la tarde Pendiente de confirmar Horarios Del próximo domingo También habrá retransmisión De este programa especial Gracias a Constructora JF Y Bienes Raíces A Van Rural A Zucaritas de Kellogg's A Vital Fuerte Bebible Patrocinadores del viaje Ceviches y licuados Carolina también Y Caribe Tour Que fue la agencia De viajes Que nos estuvo trasladando Desde Quetzaltenango A Tapachula De Tapachula En avión ya Al DF Y del Distrito Federal A Monterrey En avión Y regresamos con bien Para Henry Maldonado También que nos acompaña Acá en el set Muchas felicidades También a él Gracias por estar Siempre pendiente Del programa Y nos acompaña Y vamos a presentar A continuación Cómo se vivió La fiesta De los superchivos Al término Al término del partivo ¿Qué fue lo que dijo La afición de Monterrey En cuanto a lo que fue El desenvolvimiento Del equipo De Chalajú Mario Camposé Con esta actividad Don Alfredo Así es José Pues definitivamente Esto se está dedicado Para lo que son Los aficionados superchivos Vamos a compartir Estas imágenes Bastante importantes Con ustedes Para que vean Esa fiesta Que vivieron Los superchivos En el estadio Tecnológico De Monterrey Previo a este partido Durante el partido Bueno pues Definitivamente Fue a través De ese apoyo Incondicional Hacia lo que es El equipo de Chalajú Mario Camposé Así que en breve Les vamos a presentar Estas tomas Este ambiente Que se vivió Por parte De el grupo De aficionados Que estuvieron presentes En el estadio Tecnológico Bueno pues Soy Erwin López Mesías Es nieto De Chacatay López Si Mi abuelito Fue Chacatay Justo Rufino Campeón en el 62 Con Xela Goleador ¿Y él vive en Quetzaltenango? Pues si Yo creo que si Ya lastimosamente No perdí el contacto Con él Pero todavía Si sé que está En Quetzaltenango Y ahí está muy bien Gracias A través del ente deportivo Puede ser un medio importante Para que te puedan ver Ahí en Quetzaltenango Yo personalmente Lo voy a buscar Y le voy a entregar Esta grabación Si Cuéntale que aquí ando Y que le mando Muchos saludos Y que aquí estoy estudiando En el tecnológico Y que siempre Fiera a Xela ¿Cuántos de tu familia Están por acá? Pues nada más Me vine yo Mi familia está en Guatemala Mi papá está en la capital Pero la familia Paterna está en Xela Y ahí ando Y ya saben Como dicen Que Xela es herencia De mi viejo Y lo llevo en la sangre también ¿Cuánto tiempo De estar por acá? ¿Cuánto tiempo Llevo aquí? Llevo Este es mi primer año aquí Pienso quedarme Toda la carrera Más o menos Cinco años aquí En Monterrey ¿Pendiente a través del equipo De Xela Jumario Camposejo? Por supuesto Siempre ahí pendiente En todos los medios Siempre ahí Sábados En la noche Domingos En la tarde Cuando juega Xela Siempre hay que seguir Al equipo Te invitamos A través del Ente Deportivo En Youtube Ahí te vas a poder ver Ahí están los programas Y puedes seguirnos En Facebook también Excelente También quería aprovechar Para mandar un saludo A mi tía Chua Y al padre José Y a toda su familia Y a mi abuelo Chacatay Ahí que me los salude Que se acuerde de mí Le mando muchos saludos También Ahí te van a estar Observando allá Y vamos a hacer Patente este saludo De parte de tu persona Muchas gracias Que viva Xela ¿Qué te pareció El apoyo de la gente? ¿Vino gente al final? Pues sí Vino bastante gente Lastimosamente Vendieron malitos Y separaron a la porra Había porra De este lado Del estadio Y de este lado Estuvimos separados Pero había bastante gente Más de lo que esperaba Yo la verdad ¿Qué estás compartiendo Con tus amigos? Preséntanos Sí Ellos son mis amigos Picasso Y Alex Son de aquí Son muchísima gente Saludos al Xela Que murió en la raya Muy buen juego Bien jugado todo Bien jugado Así se comparte el fútbol Sí, no, no Rivalidad en la cancha Nada más Y afuera como lo ve Todos somos amigos Todos somos amigos Exacto Muchas gracias Saludos a Guate Saludos a Guate Isaema Guajardo A Ricardo Orjona Saludos a Ricardo Orjona Sí Uy, todas mujeres Caudillo Todas Y por eso aquí Vamos a tomar una foto Con mis amigos guatemaltecas Claro que sí Vente, vente Tomeme una foto ¿Tu nombre? Jorge Alejandro García de la Fuente Puro rayado Sí ¿Cómo viste el partido hoy? Muy bien Y cuéntanos ¿Cómo se viven los partidos Acá en Monterrey? Pues bien Muy bien Sí Un partido apretado Pero Monterrey Pues es superior Y salió adelante Y bueno Acá se vive diferente La pasión del fútbol Sí, acá nos gusta más Que el equipo gane Y que el clasifique Y pues contento Es un equipo que Pues da pelea Este Es muy Es muy aguerrido Pero Pues creo que todavía Les falta un poco Para Para estar al nivel Los mejores Comentabilistas En teleportivo Super chivos 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 Esto es chela señores Queremos ver ¿Qué piensas del equipo? ¿Qué piensas? ¿Te gustó venir a Monterrey Aunque sacamos un empate? Sí, me gustó venir a Monterrey Estuvo bueno Y no importa Que hayamos perdido La cosa es haber venido Y disfrutar el partido ¿En las buenas y en las malas con el equipo o no? Sí, en las buenas y en las malas Héctor Morales De Xela ¿Qué piensas del encuentro? Pues la verdad es que Todos aquí Compartimos el mismo sentimiento Estamos felices Tal vez no pasamos Pero estamos felices Todos, sí o no ¡Somos uno! Muy bueno Somos uno Y Xela está demostrando Que es el mejor equipo de Guatemala Estuvo todo muy alegre Compartimos todos los del grupo Apoyando al equipo Que de verdad Que sentimos de corazón Aquí estamos todavía apoyando Estamos completamente orgullosos del equipo ¿No te arrepientes de nada? No, para nada Y volvería otra vez a regresar Yo lo miro muy competitivo Muy competitivo Y no tenemos que envidiarle a otros equipos grandes Porque también tenemos nuestros buenos jugadores Que hacen todo lo posible Por salir adelante ¿Y en la ficción Es cierto que no le envidiamos nada a nadie? Por supuesto que no Éramos un grupo Pues tal vez pequeño Ante el grupo de Monterrey Pero realmente Nos hicimos notar Ah no, pues definitivamente Es de respetar Porque muy bonito Muy educado a la gente Compartió con Xela Estuvimos tomando fotos Y la realidad es que estuvo muy bien Tanto durante Y al final del encuentro Definitivamente Xela Juan es un equipo grande Definitivamente Según tengo conocimiento Monterrey En CONCACAF No había recibido ningún gol Recibió uno ya en Xela Y recibió otro aquí de Xela Yo creo que Definitivamente Nos merecemos ser El mejor equipo de Guatemala Y lo somos No hay otro equipo más grande que Xela Definitivamente ¡Arriba Xela! ¡Eso! ¡Super Xebol! ¡Super Xebol! ¡Super Xebol! Pues la verdad No esperaba un partido así Que nos dieran guerra Yo reconozco que hicieron un buen partido Y espero Volvernos a encontrar Para Para darnos De ustedes una revancha Contra nosotros No, mira El partido estuvo mucho más peleado Aquí que Allá en Guatemala Se defendieron muy bien Los rayados Les falta algo de nivel Pero bueno El resultado fue justo Para los dos equipos Luna de Xelacú Me supiste anumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar Luna de Xelacú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regala con llanto De mi corazón De mi vida No hablar Tengo más cariño Que tu Mi amor Porque me Y ese fue el sentimiento Allí en el Estadio Tecnológico De Monterrey Otro mensajito Dice Que grande Xelacú Y felicidades Alente Deportivo Por la entrevista Que sigan adelante Un saludo para mi amor Dice La quiero mucho De parte de Otro de los mensajes Rápidamente Soy puro chivo Ojalá que ganemos La sexta luna Los chivos Pues son los favoritos Atentamente José Hernández De Chiquilajá Otros saludos A José Manuel La verdad que esperamos La sexta luna Y el otro año Volveremos a la conga Champions Dice la familia Macario Ayup Otro de los mensajes Dice Ánimo chivo No se pudo Pero nos levantamos Con la frente Y no nos dejaremos Atención Gran evento Mañana de físico Culturismo Dice en el gimnasio Quetzalteco A las cuatro de la tarde En adelante Buenas noches Gracias a Ángel Rodas Así que ha pasado Su saludo Felicitaciones Por el excelente programa Saludos De la familia López García Superchivos de corazón Y también En el viaje A Guadalajara Pues tuvimos A Huisin y Andel En el aeropuerto Ahora fue otro artista Al que nos encontramos Y acá Le pusimos también La indumentaria Del equipo de Xelacú Mario Camposeco Nada más Y nada menos Que al artista Yuri Mire don Afro Esa imagen Impresionante Exclusiva A través del ente deportivo Y que muy pocos Equipos en Guatemala Tienen esa oportunidad Que grandes artistas Como en este caso Yuri Pues luzcan ahí Los colores Del equipo Superchivo Si Ahí está posando Para la fotografía Y le pusimos La indumentaria Respectiva Del equipo De Xelacú De Xelacú Mario Camposeco Hugo Rosón Está ahí posando Para la fotografía Y bueno Ellos nos proporcionaron Pues esta fotografía Impresionante Ahí poniéndole La indumentaria Del equipo De Xelacú Mario Camposeco A Yuri Y también Doña María Elena De León Acá Posando con La famosa Yuri La encontramos En el aeropuerto De Tapachula Bueno pues ahí está Al estilo único De lente deportivo Si Y es un gusto Haber trabajado De esta forma Para todos ustedes Don Alfredo Los amigos Que quieran Pues observar Nuevamente este programa Lo pueden hacer Este día sábado En horario de retransmisión De 8 a 10 de la mañana Este sábado 16 Y luego Los estarán retransmitiendo A partir de la 1 de la tarde De 1 a 3 de la tarde Dos horas Que realmente nos alcanzaron Para poder Compartir el trabajo Que fuimos a realizar Don Alfredo Y que no se sintió Así que gracias Por ese trabajo Si definitivamente Don Alfredo Lo dejo un ratito por ahí Se le olvidaba algo Ah bueno Ya me imagino Así que Pues es bastante importante Entonces todo este reportaje Que se llevó a cabo Gracias a A la dinámica De José Al trabajo Perseverante Que ha realizado Durante Mucho tiempo Y bueno Para compartir Con todos ustedes Que se merecen Pues que se les presente Un tipo de trabajo De esta naturaleza Como el que les hemos Llevado En esta oportunidad Pues un programa Súper Súper Especial Para el equipo De Xelacumario Campos Y como se me iba a olvidar El regalo Y el obsequio El chupete Saco para ustedes Con mucho cariño Don Alfredo Gracias José Lo que me dejó impresionado Es la reacción que tuvo Cuando se levantó Es que se me estaba olvidando Me tuve que salir del set Si no Si no lo hago Olvide Y se me cuelgan Y estaba preocupado ¿Sabe por qué? ¿Por? Cuando venía en el paracaídas Pensé Ojalá no se le escape No Ahí está Su precio Así que nos vamos Gracias a todos ustedes Por su sintonía O lo veremos con más El próximo lunes Los mejores Comentaristas Los mejores Segmentos En vivo Lente deportivo Los mejores Reportajes Nos despedimos En este momento Lente deportivo ¡Gracias por ver el video!